Hola, ¿cómo están chicas? Buenos días. El día de hoy les traigo unos ejercicios que pueden hacer en el parque y ustedes se van a dar cuenta de la gran complejidad que tienen y lo divertido que pueden ser. En esta ocasión les traigo al Head Coach de entrenamientos funcionales y de alta intensidad, Carlos Borroel, y aparte para acompañarnos, Alberto Hernández, Head Coach de carrera de obstáculos y fitness corporativo. Entonces vamos a empezar con los ejercicios básicos, que es importante, Domines, y que cualquiera puede ser, porque a pesar de que se comenta que esto es muy pesado, y sí lo es, vente, Carlos. Mira, que ahorita lo que vas a trabajar son unos ejercicios de empuje. Coloca tus manos en la escalera, aléjate un poco más de la escalera y vas a flexionar tus codos acercando el pecho al tubo. Vas a empujar, vas a hacer series de 25 repeticiones. Ese es un ejercicio básico de empuje. Mira, que ahora vas a trabajar sobre la misma escalera ejercicios que tienen que ver con jalar. Ahí, con la toma, agarra el peldaño, toma el peldaño, exactamente. Coloca tus pies en el peldaño de abajo y vas a flexionar tu codo, vas a flexionar tus codos acercando el pecho ahí. Tienen que ver ejercicios con jalar. Estás trabajando tu espalda, tus bíceps, tus tríceps también. Otras 25 repeticiones estarían perfectas. Bien, ahora vamos a hacer ejercicios de abdomen. Colocas los brazos en la escalera, exactamente. Cuelga tus piernas y vas a flexionar tu cadera. Vas a llevar las rodillas al pecho, acércalas. Eso es. Otras 20, 15 repeticiones serían muy buenas. Ahí estás. ¿Es para principiantes, entonces? ¿Es para principiantes? Eso es para principiantes, es nivel básico. Este ejercicio te ayuda a trabajar tus tríceps. Hazlo fluido, Beto. Esto sirve bien como para el gordo que se hace acá en el brazo. Exactamente. Para evitar el gordo. Bien, ahora la variante en los fondos sería ya con los pies colgados. Haz el fondo. Muy bien, Beto. Eso es. Aquí. Se ve padrísimo, pero cuéntame, para lograr hacer esto, ¿qué tienes que trabajar antes? El abdomen es importante, súper importante. Los ejercicios que hicimos al principio te van a servir como preparación para un ejercicio más. O sea, podría ser un mes, hago los de allá y al otro mes cambio, ¿más o menos? Sí, perfecto. Cuatro semanas para adaptarte. En los aros. Oye, esto es como de gimnasta, ¿no? Sí, pero básico. Es un jalón. Sigue siendo ejercicios de espalda. Suspéndete, Beto, por favor. Y jalas, acercando los hombros a los aros. Vuelve a hacer el ejercicio, repítelo. Bien, fluido, Beto. Perfecto. Y ahora, una variante aquí sería con una toma prona, que es donde cambias el agarre y al momento de levantarte, separas más los aros y te levantas. Es un nivel un poco más avanzado. Oye, pero ¿qué tú puedes hacer esto también o no? Sabiéndote una vez. A ver si de veras. Oye, ya que estás ahí. ¿Algo de abdomen puedes hacer? Claro. El abdomen lo puedes trabajar aquí. Estiras las piernas y flexionas la cadera. Si vas a hacer abdomen, que se ve el abdomen, oye. De una vez. Si no, ¿cómo te vamos a creer? ¿Cómo te vamos a creer, Chihuahua? Mira. Flexiona. Ok. Entonces, en este trabajo abdominal, ¿cómo cuántas repeticiones recomiendas o cómo está el rollo aquí? Para tener six-pack, mínimo 20. 20 repeticiones. Pues a ver, échate otros abdominales acá. No es que estén chidas. Aunque sea más avanzado para que vayamos aprendiendo. Es una rotación. ¿Ya viste? Las rodillas se van de lado. Ok. Esta es como para trabajar la lonja de acá de lado. Es muy probable, entonces, el diseo oblicuos, pero nosotros lo conocemos como la lonja de acá. Ok. Oye, Carlos, pues muchísimas gracias. ¿Qué más les puedes recomendar a todas las chicas y chicos que nos están viendo? Pues que caminen, que corran un poquito aquí en el parque. Es importante hacer ejercicio. Saludable. Oye, cuéntanos. Tú estás en un gimnasio en ACOXPA, pero aparte harás también este tipo de clínicas en algún otro lado. ¿Te pueden encontrar? Sí. Y los fines de semana estamos dando clínicas de entrenamiento funcional. Ahí nos pueden contactar. Y bueno, para eso estamos. Perfectamente, pero ¿sabes qué? Quiero que ahorita nos hagan, ustedes dos, alguna otra demostración chida. A ver si deberás ser tan bueno. Yo sé que es bueno. A ver, trepa. ¿Sí puedes o qué? Fíjense, esto es muy interesante porque es toda la tendencia que viene cuando entrenamiento. Estamos regresando a los básicos y esto es de lo más perro que hay en entrenamiento funcional. Aquí vemos toda la trepa. Aquí requieres muchísimo esfuerzo tanto de brazo como de abdomen. Y es importantísimo el control que tienes al bajar. Podríamos pensar que es más difícil la subida que la bajada, pero no. Bajar implica mucho más control. Y aquí vemos otra variante muy importante que es el tubo. Así como las chavas tienen el pole dance, que después otro día les vamos a presentar, nosotros tenemos la opción de este tipo de tubos en el que implica muchísimo, muchísimo esfuerzo en muchos niveles que van a ayudarles a ganar fuerza, tono muscular y sobre todo agilidad. Y hablando de testosterona, son ejercicios que nos pueden hacer súper rudos. ¿Ok? ¿Qué más se quieren decir para despedirnos el día de hoy? Pues mucho trabajo de fuerza, fuerza abdominal y control sobre todo para los tubos. Y lo más importante es ir de menos a más. Perfecto, recuerden siempre avanzar y seguimos con más aquí en el Show de la Belleza Internacional. Nos estamos viendo.